El libro de Valencia 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 Y en mi pues estaba pidiendo sitio Que ocurrió Que ese libro funcionó muy bien Vinieron otros tres más de poesía El último salió hace dos años Con un título que te va a gustar No eres nadie hasta que te disparan Lo sabía Y ya le tocaba Ya le tocaba al novelista Ya le tocaba sacar libro al novelista Volver a publicar Yo no he dejado de escribir nunca Un novelista nunca deja de escribir Nunca Incluso cuando no escribe Correcto Pues Rafael Muchísimas gracias por traernos este último Gracias por vuestro tiempo Gintonic penúltimo Penúltimo siempre Porque ahora el último Nos lo tenemos que tomar Leyendo la novela De Editorial Contrabando Rafael Soler El último Gintonic Gracias por ver el video